Buenos viajeros, bienvenidos al primer vídeo de mi canal. Música 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 de dos horas, pero si lo que queréis es cuidar un poco el presupuesto yo os recomiendo que paséis la noche en el bus o simplemente unas cuantas horas más y os ahorráis este dinero que es bastante. Luego ya depende de los intereses de cada uno y de la comodidad que estés dispuesto a pagar. Os dejaré en la descripción un par de webs que me parecieron muy interesantes para reservar rutas de bus, una es Kosoku Bus y otra es Wheeler. Yo reservé en Kosoku Bus por la flexibilidad de horarios porque tenía buses prácticamente a todas las horas y porque era de las más baratas. Lo malo de esta página es que necesitáis un teléfono y una dirección japonesa. Si no tenéis todavía ninguna de estas dos cosas o directamente no las vais a poder conseguir, Wheeler también está muy bien. Además Wheeler lo bueno que tiene es que ofrece también unos pases ilimitados de bus como de 3, 5 y 7 días que están entre los 10.000 y 15.000 yenes, o sea unos 80 euros a 115, que sigue siendo bastante más barato que el tren o que el JR Pass del que hablaré más adelante. Si pese a todo seguís pensando que preferís pagar el tren, no pasa nada. Una buena página para buscar rutas de trenes podría ser hiperdia. Os la dejaré también en la descripción para que le echéis un vistazo. Para traslados más cortos, como por ejemplo para movernos entre Kyoto, Nara y Osaka o para ir de Tokio a Kamakura, Hakone o ciudades cercanas, sí que utilizamos el tren. Lo utilizamos porque los primeros que he dicho por ejemplo sí que costaron como unos 10 euros para los dos y además era como coger un metro normal. Nosotros íbamos a la estación habitual, la que cogíamos todos los días para movernos por la ciudad y cogíamos otro tren y ya está. Estas rutas de tren yo las reservé en una página web que se llama Kintetsu Railway, aunque creo que la reserva realmente no era muy necesaria porque como digo, tú ibas a la estación y era como coger un metro o un tren como otro cualquiera, siempre ibas a tener sitio, había trenes prácticamente a cada hora o menos, o sea que no era realmente necesaria. Yo lo reservé porque quería ir con esa seguridad, no sabía cómo iban a funcionar las cosas allí, prefería ir con mis tickets ya pagados, sin presos, sabiendo de dónde salían, lo que me costaban, a dónde me llevaban y demás. Pero si preferís simplemente ir organizándoos al día o pagar en mano allí cada cosa, pues podéis hacerlo perfectamente porque raro sería que os quedárais sin sitio o que no supierais cogerlo. En cuanto a los trenes, antes de ir es importante que vayáis conociendo las diferencias entre los diferentes tipos de trenes japoneses. Tenéis los trenes locales, rápidos, express y limited express, que van mejorando sobre todo en comodidad y velocidad. Esto lo digo porque mientras que para los dos primeros simplemente tenéis que comprar un ticket estándar y no se os va a cobrar ninguna tarifa adicional, para los dos últimos sí. Muchas veces tendréis que comprar un ticket estándar para entrar a la estación como si fuerais a coger un metro o un tren local y después tendréis que comprar el ticket del express o del limited express para montar en ese tren. Suelen cobrar además tarifas adicionales por reserva de asiento. Esto no quiere decir que reserves un número en concreto sino que reservas lo que es el asiento, es decir, asegurarte que vas a ir sentada en el tren durante todo el trayecto y no de pie. Esto es importante porque puedes comprar un billete para un viaje de una hora y media a dos sin reserva de asiento, que se monte mucha gente y te toque ir literalmente de pie las dos horas. Existe también el llamado y famoso JR Pass, que es un pase de tren ilimitado para todo Japón y que yo creo puede ser muy recomendable o no serlo nada. Tiene un precio de unos 223 euros para siete días y 358 para 14 días. Nosotros personalmente no lo cogimos porque en todos los traslados entre ciudades o los traslados más largos, por así decirlo, acabamos gastando unos 135 euros los dos. Si sumo el transporte urbano y quizá algún otro tren o bus añadido que tuviéramos que coger más tarde, creo que acabamos gastando como 350 euros los dos y para 17 días. Ahora bien, si tenéis pensado moveros mucho por Japón, ir a muchas ciudades diferentes o incluso hacer los primeros trayectos que decía en tren y no en bus, entonces sí que compensa muchísimo económicamente. Eso sí, si decidís comprar este JR Pass, tenéis que hacerlo desde España, no se puede comprar en Japón. Entráis online en la página de JR, una o dos semanas antes por si acaso, metéis vuestros datos, pagáis y os lo envían a casa. Para el tema de cómo tener datos en Japón, tenemos sobre todo dos opciones, el wifi portátil y la tarjeta SIM desechable. Entre estas dos opciones, aunque era un poco más caro, nosotros elegimos el wifi portátil. La SIM costaba desde unos 23 euros para 15 días y 34 euros para 30 días. Y se puede comprar prácticamente en cualquier parte. Se puede comprar desde España online, se puede comprar en Japón, en cualquier tienda de electrónica del país o en los aeropuertos donde tenemos máquinas expendedoras donde tú metes el dinero y te dan la SIM literalmente al instante. El problema de estas tarjetas SIM es que suelen ser limitadas, del tipo 16 o 26 GB a la semana o 100, 200 MB al día. Una vez lleguéis a este límite, os habéis quedado sin datos y sin SIM prácticamente. Es cierto que existen algunas tarjetas SIM que no son limitadas, pero no son la mayoría. Entonces tendréis que buscar muy bien cuáles no lo son y no sé si el precio podría subir o no. El wifi portátil es un router pequeñito que te dan del tamaño de una mano y es un poco más caro que la SIM, unos 4.700 yenes por una semana, o sea, unos 40 euros. Nosotros lo elegimos porque nos daba wifi limitado en cualquier parte de Japón y además al mismo router podían conectarse hasta 7 dispositivos, es decir, el teléfono de cada uno, si queríamos la tablet o cualquier otro aparato y no tendríamos que estar pensando en cambiar la SIM de teléfono, comprar dos SIMs, andar con rollos de estos. Nosotros cogimos el de mínima velocidad, el más barato y nos funcionó perfectamente durante todo el viaje. Podíamos conectarnos sin problemas a Google Maps, a Instagram, etc. Lo único a tener en cuenta con el wifi portátil es quizá la batería, pero bueno, a nosotros nos duraba siempre más de un día, así que sin problema. Bueno viajeros, pues eso ha sido todo lo que quería contaros sobre los vuelos, documentación, transporte e internet en Japón. Si queréis saber un par de cosillas más sobre el dinero, el alojamiento y la comida por allí, os lo cuento encantada en la segunda parte del vídeo. Gracias por ver el video.